Ok Sean bienvenidos A un gameplay con el Miruchi Con el tal vez O mas seguro El ultimo capitulo de ROM A este video No le voy a poner Ni sonido de fondo Ni letallitos como esos Si llega a durar mas de 20 minutos Lo quiero terminar ya todo El juego de una sentada Asi que no se cuanto tiempo va a ocupar Si ocupa demasiado Lo voy a subir completo Asi no importa cuanto tarde Pero tampoco voy a poder hacer muchos detalles sobre él Bueno Comencemos y dejemos de perder tiempo Este es un sol Dice hay una abertura justo en el centro de la mesa Ok vamos para atras Vamos a usar esto Ok Parece que tiene un pequeño Como le llaman Señales Que dice donde moverse Por cierto Quitaria el sonido de fondo Pero lo pongo por si acaso hay una pista Que es esto Es una mesca circular grande No lo puedo quitar Bueno Vamos a ver este No me dejes acercarme Este tampoco Creo que son varios Puzzles metidos en la parte de arriba de la mesa A ver una pista Esa gema brillante Que engalsada en un engrenaje ¿Qué pasa de ahí este llamado? ¿Qué pasa de ahí este llamado? ¿Enversar en un engrenaje? ¿Qué pasa de ahí este llamado? ¿Enversar en un engrenaje? ¿Qué es esto? Ok Creo que algo va incrustado ahí Bueno Sigamos Voy a ir haciendo clic a todo Pues hasta averiguar ¿Qué pasa? Oh mira Dando vueltas en el mundo He encontrado una manivela de bronce Vamos a acercarnos Ponemos la manivela Y giramos No tengo idea De lo que está pasando aquí Pero parece ser algo muy grande Ok Este juego ¡Cómo me encanta! Tiene tantas piezas móviles Ojalá existiera en la vida real Una espada ¿Puedo volver a tocar? No Como a los niños chiquitos Deja ahí Vamos a ver esto Oh ¿Puedo ver otra vez? Es una espada Ok Eso va a completar el símbolo Lo estoy viendo desde aquí Pero Desde este ángulo No sé si lo puedo completar De hecho más bien parece una daga A ver Será ¿Qué pasa si lo veo al revés? Nada Bueno Voy a ver si lo puedo completar Aunque no estoy muy seguro Vamos a ver Tengo que queñar las piezas En forma de que Encaje una Como una Tena confidada Dios es que La orilla del círculo Como apenas se ve ahí Un trocito Es muy difícil De identificar ¿Y Santorcha? Ok Es que tenía que acercarme Loro Es como si estuvieran Una especie de tempo Por cierto La música del juego Se está cambiando Un papel muy tenebroso Y me está Poniendo muy nervioso Pues Al parecer Nada es tan sencillo Como parece Dice La parte frontal Del panel de madera Ahora tiene Un aspecto extraño Ok Eso ya lo descubrí Necesito Autocompletar Bueno Aquí me voy a tener Un buen tiempo Hasta que encaje Así que Pauso Y si pasa algo más Les aviso No sé que pasó mucho Pasó alrededor De unos 3-5 segundos Porque averigué Que puedo mover Esta parte de abajo Claro juego No me avises De nada Yo tengo que deducirlo Todo Maldita sea Eh ¿Listo? Cuchillo Ok Es una daga Técnicamente Es una daga Objetivo encontrado Una daga ¿Y la daga? Debe ir en el centro Vamos a echarle Un vistazo Obtener un objeto A través de una pared No es nada realista Vamos a ver esto Oh no Más cosas raras Guau ¿Qué es todo esto? Los misterios del universo Descubiertos Enfrente de mis ojos Como que O sea Entiendo que tengo Que hacer algo Pero no Tengo ni idea De qué es Vamos a ver aquí Gemas Oh mira Todo, 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 todo Ok Oprimamos Oh bien Eh A ver Espérame Que ni me fijé Cómo debía Ok Es tú 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 Ok Como escalera Un error Lo comete cualquiera Un error lo comete cualquiera Algún idioma Antiguo Pero bueno Ok Los planetas Comenzaron a girar Oh Ahora tengo que embonarlos Para que queden bien Cuando giren Respira Ah Mira Otro código Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan Ah Veamos qué pasa Ok Creo que detuve la máquina Ay No inventes Tengo que coordinarlo Pero ¿Cómo voy a lograr eso? Ah ok Si se puede creer que era Exactamente cuando Puse a los planetas En cierta dirección Sé que me lo están poniendo Más fácil de lo que realmente es Pero qué bueno Porque No soy muy inteligente El amuleto grande de oro Un amuleto Un amuleto Grande de oro Es Que me gustaría saber Ahí me da cosa verlo de frente Para qué sirve A ver Eh Espera, espera Tengo una idea Es para Esto Los secretos Ok Creo que vamos a ver Otra tabla de juegos ¿Dónde diablos saca tantas cosas De este juego? ¡Wiii! Ok Tengo que ver Cómo funciona Para qué puedo mover Las direcciones Vamos a ver Una flecha indica Que para adentro Y todas las demás Indican para afuera ¿De qué puedo hacer? Para adentro Para afuera Para afuera Para adentro Espera Se le ve una joya en el medio ¿No? O algo así Algo así Ubique brillo Debería ser una ilusión Bueno De qué manera Podría hacer Que esto funcionase Ahora es una especie De torre Tal vez me muestra Tal vez me muestra Algo diferente Si pongo cada una De las señales En el lugar indicado Vamos a ver Miramos Aquí Para que me muestra Otra sección De la torre No pueden Actuar con ella Vamos a ver La última sección Ok Giramos Debe ser la parte baja ¿No? Ok Hay una sección Por cada lado Es obvio Que ahorita No puedo hacer nada Con eso A ver Que me dan De pista El panel De manera Puedo ver A través De ¿Será otro Patrón De botones? Oh Otro patrón De botones Bien Entonces Es así Son Estas dos Algo de flojera Sinceramente Esto Vamos a ver Esto Este de arriba Vamos a ver El siguiente Son dos Botones Colocamos Estos Y Por último Giramos Esa musiquita Me da los nervios Este Correcto Es la máquina extraña Del alquimista La piedra filosofal Es toda Mía La fuente De energía Que contiene Elementos Del vacío Y por último El símbolo Que hemos visto Durante tanto tiempo Ah Este no se ve Tan Complejo Digo No se ve Porque Tal vez Sí lo sé Supongo Supongo que No hay mucho Que se puede hacer Con la esfera Ahí si la pongo En el medio Ah no No puedo Ay metí la pata Ahí está Por acá otra vez ¿Cómo lo coordino? Esto no Ok No ¿Cómo lo muevo? ¿Todo es con esto? No Bueno No había visto Esta carta O creo No, no creo 15 de agosto Hay algo que no funciona Seguí el conjunto Al pie de la letra Acerot No apareció No tuve ninguna respuesta Sino más preguntas Las visiones Perdón Las visiones han aumentado Me rodean Y no puedo quedarme En el mismo sitio Mucho tiempo Intento seguirlas Pero a la lente Me daño los ojos He inventado Una solución Para el dolor Aquello que se encuentre Este diario Carezco del poder De describir esto No hay ningún Concepto En el ámbito humano Que pueda explicarlo La casa es mucho Más grande ahora Hay habitaciones En todas partes ¿Qué me estás contando? Entonces no estamos Dentro de una habitación Sino dentro de una Nueva habitación Que tiene dentro Un portal Una pista Vamos a hacer Otro vistazo A través del panel Con mi monóculo Ok, ya lo hice Y esta es la única pista A ver Este panel no me sirve Ok, esta es la manera linda De que me dicen Que no Que te equivocaste el código Bueno Voy a seguir dando vueltas Hasta que Empiece a ver algo No sé si se han dado cuenta Pero como que en el fondo Ha cambiado mucho Ay Dios Pero que dimensión Es esta Ahora que hago Oh mira Aquí está Lo de los patrones El dibujo De un De una Y Guarda ahí Porque aquí puede estar Temporalmente Así que Cuando le doy click a esto O bien Ya puedo girar Todo lo que hay que hacer Es embonarla La parte de abajo Aquí está Ahí no puedo girarla Entonces todo Tiene que girar En la dirección de Ok Creo que no la había visto Muy bien Creo que debemos Descubierto el gran tesoro Bueno De grande no tiene mucho Porque es chiquito Pero bueno Ustedes entienden No puedo interactuar Mucho Ah ya atendí La máquina Lo siento Es que No me parece un lugar Donde se pusiera Algo muy grande La siguiente habitación Capitulo completado Buenos progresos Pero la verdad Crees que está Ay no me digas que hay más Otra caja Otra caja Ya empezaron a poner códigos Aquí Esto no me gusta Estos son los escritos Una extraña sensación de movimiento Como si girara O cayera Sentí que cruzaba el umbral Y las visiones Y las visiones Remitieron Y si su comentido Era traerme Este lugar El camino de vuelta Se cierra A mis espaldas Y abre otro Hacia adelante Algo me está Atrayendo Si estás conmigo Intentaré guiarte Por el camino Ojalá no hubiera Venido nunca Ojalá solo Sea otro De mis sueños Aquí veo un patrón De código Que no voy a tener Que usar Bueno Creí que este Era el final Abriendo esa Mesa super cósmica Pero parece que El juego tiene Para más Ya lo pensaré Yo si Sigo jugando Este juego Por ahora Lo voy a dejar Un rato Y Voy a hacer Otras cositas Como lo había dicho Antes El día del inferno También le voy a dar Otros dos capítulos Y ahí lo voy a dejar Bueno Sin nada más Que decir Espero que Estoy algo Desalentado Puedes decirlo Espero que les haya gustado Cualquier pregunta Dudo o sugerencia En la caja de comentarios Y siempre subo Los videos por Twitter Espero que hayan pasado Un buen día Y Chau chau Que bonita caja Por cierto Y que bonitos engranajes 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 Gracias. 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 Gracias.